Banda quiero un ruido para la última batalla de octavos De este lado quiero a Certa A Enfermo Y a Eddie Certa Enfermo Dale empieza 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 Vámonos Vámonos Se la damos en 3, 2, 1 En el beat me siento como cortezo Y les gano su terreno y hago que me besen los pies Y aunque aquí cuando es puro 4 Hoy yo soy el que se va a llevar un 10 Dice De cortez yo que cortez con la 14 de acá luego recortez Debo de ser y yo no bebo al amanecer Porque debo lo que quiero y lo pruebo para vencer Este rap es seguro que si se esconde A mi que no me nombre es un poco hombre Claro que es cortez Este puto mediocre Yo no te descubrí Pero yo te pongo el nombre No me he escondido que miren para abajo Mi flow es bueno y esto te lo trajo Es talento que viene desde trajo Me los cojo y de paso me los pongo en 4 Me das gracia Yo tengo talento Tu constancia Dame las gracias Porque tu eres lineal Mi flow como bala Porque entra en la eficacia Tu no tienes resultados Hablando que tienes de otra puta parte De este pendejo estado Claro este wey viene de trajo Allá tiene mota pancionera Y raperos ponchados Me tiraron entre dos Porque no pudieron Uno contra uno Y eso lo hago yo Me los toco en el beat Y aun así dicen que hacen buen free Yo hago freestyle rap generation Ey hermanito Es todo lo que suelto En el de trajo muy pueste puto La novia es como el trajo pulpo En cada parte cinco puntos No, no tienes razón Tú te vas de acá Porque tú no eres rapero Sueñas con ser all-star Claro que tú eres generation Yo soy la de generation del anime Yo soy Budokai Anda jueces lo tenemos A la cuenta de Tres, dos